Hablamos del femicidio de Claudia Casmus, recordemos esta mujer cuyos restos fueron encontrados en el marco de la investigación y de la búsqueda del trabajador judicial Javier Videla. Se realizó hoy el control de acusación contra Colicheo, Gregorio Colicheo, quien también todavía sigue en el caso de Javier Videla. Lo que se pudo determinar durante esta jornada, durante el control de acusación, es que el juicio será oral y público y el debate se estará desarrollando ante un jurado popular. Básicamente sabemos que se le practicaron dos disparos a Alejandra Casmus, que le produjeron la muerte por su condición de mujer. ¿Me explico? Por su condición de mujer. Así que eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en totalidad en el juicio. Tenemos elementos para sostener la acusación y ya pasar al sorteo de jurados, la integración de los 12 jurados y el juzgamiento de Colicheo. Con una expectativa de pena probable de prisión perpetua. ¿La carátula es femicidio? Es femicidio, claramente, de Alejandra Casmus. Teniendo en cuenta que se ha aceptado la calificación dada por el Ministerio Público Fiscal, cuya pena es para el delito más grave de prisión perpetua, indudablemente queda establecida la competencia para intervenir en el juicio del Tribunal de Jurados que, oportunamente, resulte seleccionado. Y estamos esperando de que se haga justicia, que sea por jurado, que es lo que queríamos. Así que, bueno, esperamos tener respuesta. ¿Qué recuerdan de Claudia? Siempre la recordamos como era antes de que se perdiera en la droga, en todas esas cosas. Pero, bueno, la verdad que cuesta mucho ver esas cosas por ahí. Estamos pasando por una situación que nunca nos imaginamos. Nosotros queremos justicia nada más y que pague el tipo lo que tenga que pagar. Y como tiene, o sea, adentro, nunca más salga en su vida que no vea ni la luz del sol. Porque lo que le hizo a mi sobrina, mi sobrina no merecía... En el problema que andaba, tuviera lo que anduviera, una persona no merece morir así. Y menos en la situación. Y nosotros queremos justicia nada más. Nosotros, como decimos, la recordamos como antes de que se perdieran las drogas ella, viene una chica bien. Y a mi hermana le costó mucho sacarla. Y mi hermana luchó mucho para poder sacar y es difícil. Solamente una persona, una madre que sabe que un hijo está metido en eso, sabe lo que cuesta sacarlo.